A veces, por supuesto, usted sonríe. ¡Una anécdota! No sé, cuando me pongo nervioso también me... Y me hacen reír las personas que se caen. Todo me hace sonreír, yo vivo sonriendo en la vida. Y no importa lo linda o lo fea, lo vieja o lo joven, lo mucho o lo poco que usted realmente sea. Sonríe cual si fuese una revelación. Y su sonrisa anula todas las anteriores. Caducan al instante. Sus rostros como máscaras. Sus ojos duros, frágiles, como espejos en óvalo. Su boca de morder, su mentón de capricho. Sus pómulos fragantes. Sus párpados. Su miedo. Sonríe y usted nace. Asume el mundo. Mira sin mirar. Indefensa. Desnuda. Transparente. Y a lo mejor, si la sonrisa viene de muy, de muy adentro, usted puede llorar, sencillamente, sin desgarrarse, sin desesperarse, sin convocar la muerte, ni sentirse vacía. Giorar. Giorar. Solo giorar. Sincronización. 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 Entonces, su sonrisa, si todavía existe, se vuelve una rosa. Sincronización. 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 Sincronización.